Señor Héctor Marcelo Mango, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria grande y la justicia social, desempeñar el cargo del legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, y por los 30.000, sí, juro. Si así no lo hicieren, el pueblo de Río Negro se lo demande.